Ante la fuga de agua que se presentó en un terreno privado que afecta la calle Los Pinos de la comunidad San Buenaventura a Tempan, municipio de Glaxcala, el presidente de comunidad Giovanni Flores González explicó esta situación donde aún no se tiene definido si es una fuga de agua potable o un manantial de donde vierte el líquido. Con la persona que es la dueña del terreno hemos tenido pláticas para poder solucionar este conflicto. Nos hemos dado la tarea de investigar por qué circunstancia es que se viene dando el agua, el cauce del agua, por qué es que se riega tanta agua. Nos percatamos en primera instancia de que había fugas internas adentro de los predios de nuestros vecinos. Les solicitamos que se taparan, que se arreglaran y lógicamente con apoyo de ellos pudimos arreglarlos y solucionarlos. Sin embargo, no se acabó el conflicto, entonces también nos dimos a la tarea de buscar auxilio con protección civil y también nos está apoyando en ese aspecto. El presidente de comunidad detalló que esta situación fue reportada a la Coordinación Estatal de Protección Civil, mismo que dará respuesta en menos de un mes para saber si es un manantial o una fuga de agua. Además, recomendaron a los vecinos hacer una zanja para encauzar el agua, pero aún no está al 100%. El dueño de la propiedad en este caso está haciendo lo que son canales para que el flujo del agua vaya por ahí. Nosotros queremos encauzarla y lógicamente ocuparla. Si es un manantial, pues darle un uso. Sin embargo, como todavía no tenemos conocimiento de que sea un manantial, pues no sabemos cuál es la circunstancia. Nos percatamos a primera vista que había varias manguedas que estaban deterioradas. Las cambiamos. Disminuyó un poco el caos, pero no fue suficiente. Nos hemos dado la tarea nosotros como comunidad de investigar por qué circunstancia. Hemos tenido con el tesorario del agua, hemos tenido pláticas, también hemos tenido pláticas con los vecinos, pero no le hemos dado una respuesta al 100%, una satisfacción al 100% de los vecinos, porque todavía no tenemos conocimiento exacto de lo que es, si es un manantial o hay algo más allá de eso. Sin embargo, todos comentan que es un manantial. Manifestó que el dueño de la propiedad está colaborando para agilizar los trabajos, aunque en estos momentos está parado esta acción. Señaló que de ser un manantial traerá importantes beneficios a los vecinos. Estamos trabajando. Ahorita, en este año, voy a solicitar el apoyo de Conagua, que me determine si efectivamente es un manantial, si efectivamente tenemos la fortuna de que tengamos un manantial en la comunidad, pues darle todas las facilidades para que podamos sacarlo adelante, sacarlo a flote, porque efectivamente beneficiaría a la comunidad entera, tendríamos mayor captación de agua. Flores González recordó que la calle Los Pinos estaba en malas condiciones, por lo que se ha dado mantenimiento. En el tema de la fuga se prevé se solucione antes del mes de marzo. Leonel López, Sistema de Noticias.